A ver si puedo hacerlo mientras están juntos para ver si hace daño en área o algo, pero bueno, cae en la decisión Creo que no he, o si que he quitado mucho porque ha cambiado de fase Se juntan los tres y sale Vale, este bicho ya es algo diferente, esto ya me gusta más Parece una especie de Bahamut bastante raro Vamos a ir tirándonos prisa en Iris, vamos a hacer el combo mágico Pero antes necesito, va a tener absorción de todos los elementos, yo creo, pero necesito verlo Para ver si puedo hacer el combo mágico con Iris Análisis Y vamos a pedir invocar, a ver que... Vale, tiene inmunidad de todos los estados alterados prácticamente Y no tiene resistencia, no absorbe ninguna magia, así que puedo hacer, 17.000 de vida Puedo hacer mi combo mágico con Iris Puedo hacer mi combo Así que vamos a ello, tengo 111 de PM gracias a la nueva configuración que he puesto Mierda, esto parece duro Mega Fulgor es Bahamut Cuando he analizado ponía de nombre Bahamut o algo Porque Mega Fulgor es el ataque característico de Bahamut What the fuck, estoy muerto ¿Qué dices? Su puta madre... Vale que iba muy low de vida y tal, pero estoy subestimando al puto bicho Voy a tomármelo en serio, como si fuera un boss Para la próxima me lo tomo más como un boss O es que estoy demasiado chilling No me esperaba el Mega Fulgor ese para nada, pero bueno Vale, nada, estoy muerto Ah, ok, ok No voy a decir que sea difícil, pero... Me han puto, he matado En realidad va a estar tirado de... Me ha fulgor Y por lo que he visto es un ataque... No es unitargetes en área En un área circular bastante grande Incluso igual quizá no pueda... No pueda evitarlo Así que debería tirar con Tifa Que lo tengo... Tengo equipada la materia de protección Debería tirar muro en todos Ah, o sea, tirar tres muros Con lo cual gastaría todo el PM Vamos, ah... Nota mental Tómate esto 100% en serio Porque si palmas Tienes que repetir absolutamente todo Y es un poco de coñazo Así que voy a tener que cargar a todos estos, ah... ¿Cómo se llama? Presagios o ecos chungos, no sé qué Un montón de veces si fracaso Vale, vamos a ver esto A ver cómo lo hacemos Transformación de todos Pero me da tiempo a... Tifa no tiene mucha vida Vamos a... Lo primero que voy a hacer va a ser curar Y rellenar BTC con Tifa Con Tifa vamos a tirar los muros A ver si no me lo cortan Bueno, cuando se fusionen Vamos a tirar los muros Que si no se va a perder antes de tiempo Tienen demasiados ataques que cortan Es lo único... Lo único... Complicado del BTC este Que todos sus ataques cortan un montón Vale, esa mierda no sé lo que hace Así que... Es la fusión ya Ah... Vale, pues voy a ir tirando Muro por ejemplo en Tifa Debe haber salido ya Muro en... Aeris Que es la importante Ahí está el... El Vahamut este raro Y antes de que me puto reviente Tiene que sobrevivir... Todo el mundo Así que cura por aquí Cura a Tifa también Y rellenar BTC Bueno, no Necesito rellenar BTC con Tifa Para tirar todos los muros Es lo de Vahamut O sea, que es Vahamut Ah... Vale Barrera Muro aquí A close Y ya los tengo a los tres con muro Así que deberían aguantar el Mega Fulgor Que justo viene ahora Me he separado lo que he podido Pero no sé si... Si afecta todo el área de combate Vamos a ver si sobrevivo esta vez Debería Gracias al muro No me ha quitado prácticamente nada de vida Así que está... Está guay ahora Eso sí, vamos a curar Unipoción a Aeris Y voy a invocar lo más pronto posible Necesito doble BTC para invocar Gracias al muro estoy recibiendo muchísimo menos daña Y se viene en subir a esa materia porque es buenísima Vale, vamos a invocar ya Y Fritz, por ejemplo A ver si con suerte lo acabas Ahí tengo muchas ganas de comentar A ver si con suerte lo acabo hoy No sé cuánto quedará Pero a ver si se lo acabo Tengo a punto los límites Salvo el de Aeris Tengo a punto todos los límites De hecho el de Tifa lo tengo ya Lo único que hay que curarla Antes de que me la maten Me va a cortar Si le curo ahora con Tifa o con Aeris Me va a cortar Pero tengo que intentarlo Se viene el límite Tengo que estar cerca Espero que no me lo corte Espero que no me lo corte Golpe de el fin Le he quitado media vida con esto Le he quitado media... Buah, le he quitado casi toda la vida con esto Y tenemos casi el de Cloud cargado Voy a... Pues si acaso hace otro Mega Fulgor Voy a curar rápidamente Antes de... Antes de cagar con Bahamut Vamos a hacer cura más en Aeris Y Tifa también debería... Debería curarla Justo ahí me hubieran matado a Aeris Si no la llego a curar Me la hubieran matado De hecho los efectos del muro Se me pasaron ya Voy a curar Le queda literalmente un toque Pero quiero... Antes de matarlo quiero curar Y Ifrit lo va a matar con ese golpe Pura Aeris Ese es Ahora sí que lo puedo matar Ese es 83 de vida le he quedado Y ahora se separa otra vez Ok Golpe de Ifrit justo cuando se han separado O sea que vamos a hacer daño en área bastante importante Menos mal que lo he hecho ahora Y no antes de matar a Bahamut Ha sido importante esto 4200 Al menos en uno de los dos... De los... De los tres Echos Y se han quedado todos fatigados Así que los puedo matar de golpe Espera asesgadora Esto ha sido muy bueno Que... Que el ataque de Ifrit haya salido justo al final Ha sido muy bueno Muy, muy, muy bueno Aprovechando que están quietos Vamos a hacer el Verdicto Fulminante con Aeris Que va a quitar un montón de vida Esto ha sido muy bueno de timing Que va a quitar un run Hemos sido muy bueno de timbra ¿De qué va a quitar el futuro? A ver Tenés un futuro De todo Tiene que decidir mi futuro Dice Toma hostia Ah, Barret le ha metido un bombazo al gordo Al principal Más futuro Cloud contra Sifiroth Justo ahí Ah, ¡Tengo! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!